Hola, mi nombre es Jonathan Torres, soy el técnico de laboratorio de herpetología de la Universidad Michoacana y soy curador asociado de la colección herpetológica de la Universidad Michoacana. Aquí en el laboratorio se desarrollan diferentes investigaciones que implican proyectos de investigación como de diferentes grados, como licenciatura, maestría, doctorado, y yo aporto o apoyo en la parte de campo de estos tipos de proyectos, que son diversos proyectos en zonas urbanas, en áreas naturales protegidas como el Parque Nacional de Ruapan, en otras áreas como el Tancítaro, por ejemplo, el Pico de Tancítaro. Y bueno, a base de estas investigaciones se han desarrollado varios artículos de investigación científica de buena categoría y también artículos de divulgación científica, entre otros proyectos, como guías de campo, libros y diferente material que aporta al conocimiento científico de esta parte de la biología, que son los anfibios y reptiles.